Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory, mi nombre es Jack Leblanc. Hoy estoy aquí nuevamente para agradecerles el apoyo que habéis mostrado al canal. Ya somos más de 4.500 suscriptores y eso me enorgullece y me anima a seguir adelante. Quiero aprovechar este vídeo también para enseñarles un poco lo que se ha convertido Cosplay Factory a lo largo de estos dos últimos años. Y como no, para darle las novedades que os esperan a partir del año que viene. Ahora sí, sin vacilación, ¡empecemos! Bienvenidos al taller de Cosplay Factory, es aquí donde grabamos los tutoriales. Ahora estamos viendo la pared lateral del taller, en ella tenemos expuestos diferentes props y complementos que hemos ido realizando a lo largo de este tiempo. Debajo de esta hay una mesada donde tenemos diferentes máquinas, una lijadora, un sinfín, un taladro de columna y un cortador de polistireno. Algunas de estas máquinas ya las he usado para grabar los tutoriales. Frente a esta mesada, tenemos otra mesada que es en la que grabamos los tutoriales. Podemos ver el soporte de la cámara que va anclado a la ventana. Y la verdad que no hay mucho más que enseñar. Espero que les haya gustado mi pequeño taller. Este es el pequeño estudio donde grabamos las intros y las outros de Cosplay Factory. A la entrada tenemos diversas cajas con materiales para poder realizar los tutoriales. Aquí tenemos también una serie de bandejas donde vamos archivando los diferentes proyectos. Por último tenemos un pequeño homenaje al friquismo con unas cuantas figuras pop y algunos peluches, entre otras cosas. A la derecha tenemos el escritorio y sobre este un par de estanterías donde tenemos colocados algunos de los trabajos que hemos ido realizando a lo largo de estos dos años. En la esquina del fondo tenemos una pequeña impresora 3D. Al lado de esta tenemos el panel donde grabamos las intros y las outros, debajo del cual tenemos expuestos más de los objetos que hemos realizado en los tutoriales. Espero que les haya gustado esta pequeña visita a Cosplay Factory. Ahora vamos a hablar de las novedades que puedas encontrar a partir de enero en Cosplay Factory. Vamos a realizar tutoriales específicos de costura, para lo cual contaremos con una nueva colaboradora, aquella que siempre ha estado entre bambalinas e encargada de las miniaturas y los stop motion, Sara. Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory. Mi nombre es Sara y estoy aquí para resolver las dudas que tengan sobre costura y textil. Espero serles de ayuda. ¡Nos vemos pronto! Como habéis podido ver en la parte en la que enseño el estudio, disponemos de una impresora 3D y de un plotter de corte. Si queréis que haga tutoriales específicos enseñando a utilizar estas máquinas para realizar props, decidlo en los comentarios. Queremos realizar una pequeña serie en la que abordaremos el proceso de confección de un cosplay, desde la búsqueda de información y materiales, hasta la creación de plantillas y la confección del propio traje. Aunque ya tenemos una idea sobre qué personaje vamos a realizar la serie, nos gustaría saber vuestra opinión y si tenéis alguna sugerencia, siempre será bienvenida. Nos gustaría realizar más sorteos, de hecho tenemos pensado realizar al menos un sorteo cada 3 meses. Hemos abierto una cuenta de Paypal para aquellas personas que quieran apoyar el canal. Parte del dinero recaudado se invertirá en la infraestructura del canal y en realizar más sorteos. También hemos abierto una cuenta de Patreon. Todas las personas que nos apoyen en Patreon tendrán una serie de ventajas, como por ejemplo poder elegir el próximo tutorial o entrar en una serie de sorteos específicos para ellos. Y bueno, hasta aquí las novedades de Cosplay Factory. Y ahora, como digo siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te interesa lo que hago, suscríbete. Si tienes alguna duda, deja un comentario. Y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!